¡Papapa! ¡Café! Llega de odio, mi linda Que no es pa' tanto No entienda lo tuyo y deja de estar averiguando Que mi feo me resuelve Y tú lindo no Que me trata como reina Y tú lindo no Y entonces no me preguntes por qué yo lo quiero Mira mi monedero, no me falta dinero Lo que a mí me gusta es que él es mío entero No como tú lindo que en la noche es un grillero Me gusta mi feo Me pregunta que yo le veo Si tienes un poco en la boca o en lo veo Me gusta mi feo Me gusta mi feo Lo lindo se lo yo, se lo veo Las mujeres no me lo quitan por eso está bueno Me gusta mi feo Me gusta mi feo Cuando salimos pa' la calle él siempre sofoca La gente está pendiente si me besa la boca Y entonces pa' que yo quiero un lindo Si mi feo es mío de domingo a domingo El tuyo es bonito y no se mueve ni un chin Desabrí hoy robótico como un maniquí Por eso es que tú vives aburrida Y siempre estás pendiente a la vida mía Que me tiene oficiadita Por eso me gusta Me lo como yo solita Por eso me gusta Sabe que no soy interesada Por eso me gusta Las hombres me quieren robar Por eso le gusta Me gusta mi feo Me pregunta que yo le veo Si tienes un poco en la boca o en lo veo Feo, feo Me gusta mi feo Me gusta mi feo Feo Lo lindo se lo ya Se lo veo Las mujeres no me lo quitan Por eso está buena Feo, feo Me gusta mi feo Me gusta mi feo Ahora voy pa'l salón a ponerme linda para mi feo Pero muchacha ¿Y tú con ese tipo tan feo? Y tú llenándote de odio, lindo Pero yo soy más lindo, ven Ay, sí, tú puedes ser más lindo Pero no tienes lo que él me da, mi lindo Tú sabes, tú nada más sirve para posarte y ponerte en vitrina No te mueves Pareces un maniquí Así que sigue te llevando De que la belleza no es todo, mi lindo Y no te cuento más nada Te voy a volver ¡Noooo! ¡Apuelta!